Desde los años 80, la terapia antirretroviral ha conseguido grandes avances que han traído esperanza a las personas con VIH. La Fundación Lucha contra el Sida trabaja para que los 34 millones de personas que hoy viven en el mundo con VIH puedan tener una mejor calidad de vida y además investiga para conseguir una vacuna. Para lograrlo necesitamos el apoyo de todos. Únete a la causa y haz tu aporte. Si todos colaboramos, podemos acabar con el Sida. Sida.